Bienvenidos a las happy news de la semana Recuerda que hablaremos de las noticias que nos hicieron reír o que impactan positivamente Porque estar informado aquí es sinónimo de estar feliz Y pues regreso con todas las ganas para esta temporada de Merry Christmas Por ello, la primera noticia feliz es que Holanda ya no tiene perros callejeros Y esto es posible porque el país esterilizó a todos los perros que se encontraban en la calle Y subieron los impuestos a los perros a raza que serían vendidos La medida tuvo un impacto tan positivo que ahora la policía es la encargada de velar Por la seguridad y protección de los perritos y de otras especies Muy bonito, la verdad, esto merece de todos los corazones Es un buen ejemplo que debería de seguir México, nuestro país, ¿verdad? Porque tenemos muchos perritos callejeros En la India, ningún delfín tendrá que volver a sufrir para entretener a los humanos Y aunque desde 1972 este país otorga a estos animalitos Ahora son considerados como personas no humanas Otro gran ejemplo que deberíamos seguir en nuestra México No al maltrato animal, por favor Y pues otra gran noticia es que en Brasil Un sacerdote lleva perros sin hogar a misa para que puedan encontrar familia Todos los domingos en la parroquia de Santa Ana, Gravata, en Brasil Los perros sin hogar asisten a misa para comulgar No, bueno, para encontrar nuevas familias Esto ocurre gracias a que un sacerdote muy bondadoso y de gran corazón Ama a los animales y hace todo por ello Así iniciamos la semana con amor y caridad a la naturaleza Si sabes de Happy News, por favor, compártelas Muchas gracias por estar en las Happy News con Jimena Ladú La cara feliz y veraz de la noticia Te invito a que te suscribas, a que nos des likes Y que por favor conozcas nuestras redes sociales de Club MX ¡Gracias!